Bien, son las 12 del día con 19 minutos, es viernes, síguenos aquí en Zona 3 Noticias por el Facebook, en el Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y bien, quiero invitarte porque nuestros patrocinadores del Colegio Lomas del Valle nos recuerdan que si bien se terminan las clases, va a iniciar el nuevo curso a partir del 24 de agosto y las inscripciones están abiertas. Si quieres información para inscribir a tus hijos, recuerda que el Colegio Lomas del Valle son buenos valores, buenas familias, la mejor educación y está respaldado por el sistema educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el sitio web colegiolomasdelvalle.uag.mx encuentras la información sobre lo que ofrecen ellos en preescolar, primaria y secundaria en sus dos campus, colegiolomasdelvalle.uag.mx. Y sí, escuchaste bien, hace ratito te decía yo, tenemos regalito y en un momentito daremos el nombre de quienes ayer participaron y que pues el programa se nos acabó y yo creo que han de haber dicho, yo creo que Claudia se llevó el libro, ¿verdad? Pero no, aquí lo traigo, es un libro de regalo ayer y quienes participen el día de hoy pues se llevarán un par de boletos para ir a ver al magnífico actor Damián Alcázar con la obra del profesor en el Teatro Galerías. Entonces, pues tú sigue participando con tus comentarios y con las preguntas que también le puedas hacer a nuestro invitado. Ahorita te voy a presentar a alguien que quizá tú ya conozcas en los medios de comunicación, aquí en la ciudad sobre todo ha hecho un magnífico trabajo en la difusión de lo que él es especialista, que es la arquitectura cosmobiológica, los espacios saludables. Él es arquitecto, es Aldo Prieto y hoy le pedí que si venía con nosotros a platicar un poco de cómo mejorar nuestros espacios con el Feng Shui. ¿Cómo estás Aldo? Muy bien Claudia, gracias por la invitación. Felicidades por el programa. Aquí siéntete relajado, tómate tu coffee break. Relax, perfecto. Oye, ¿cómo sentirnos relajados en tiempos tan veloces, con tanto que nos ocurre? Y pensar en Feng Shui a veces suena como hasta frívolo y decir, ay, ¿qué es eso del Feng Shui? Sí, sí, sí. Pero me gusta porque tú lo abordas de manera responsable y porque verdaderamente hay un trabajo serio detrás en esta disciplina. Cuéntanos cómo funciona. Mira, el Feng Shui, me voy a apoyar un poquitito en ciencias que se consideran como tales para explicar el Feng Shui. Ahorita está un poquitín de moda una ciencia que se llama epigenética. No sé si has oído hablar de ella. Bueno, se decía antes que nosotros veníamos predestinados por una información genética que traíamos ya desde el momento que nacemos, desde el momento que se nos concibe. Nuestros padres nos hacen una transmisión de una información llamada genética que eventualmente se va a desarrollar en que tengamos el cabello café, güero, rojo, midamos unos 70, unos 80, etc. Resulta que se han hecho estudios muy recientes donde ya surge una nueva ciencia que se llama epigenética, o sea, más allá de la genética. Un doctor llamado Bruce Lipton hizo unos estudios interesantísimos. Él tomó unas células y tomó de ese grupito de células unas cuantas y las puso en un cultivo, o sea, en un ambiente. Tomó otras cuantas, las puso en otro cultivo, otro ambiente y otras en otro cultivo, otro ambiente. O sea, de lo que él tenía originalmente, un tejido, las separa en tres lugares diferentes, en tres ambientes distintos. Pues el señor, al término de su experimento, logró hacer en un cultivo, tejido óseo, o sea, hueso, en otro cultivo, músculo y en otro tejido, grasa. Eran las mismas células y tenían la misma información genética. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el doctor Lipton llegó a la conclusión de que es el ambiente el que determina cómo es que se dispara esta información genética, lo cual es interesantísimo. Si eso sucede con nuestras células, imagínate lo que nos hace a nosotros nuestro ambiente, Claudia. Y eso es precisamente donde entran estas ciencias milenarias como el Feng Shui o más recientemente la bioconstrucción, etc. Pero el Feng Shui, digo, para que veas qué inteligentes eran nuestros ancestros, en este caso una ciencia china, que desde entonces sabían que nosotros somos determinados o somos grandemente influenciados por el ambiente en el que vivimos. Entonces el Feng Shui retoma esto y empieza a ver por dónde es precisamente, y hace una ciencia realmente completísima, por dónde es precisamente que un ambiente nos puede ayudar o nos puede perjudicar a desarrollar nuestras actividades o a llegar a ser lo más que podamos ser. El Feng Shui siempre propone que un ser humano debe de llegar a ser el mejor padre de familia, si es que es padre de familia, debe de llegar a ser el mejor hermano, si es que es hermano, debe de llegar a ser la mejor madre, si es que es madre, debe de llegar a ser el mejor hijo, si es hijo o el mejor amigo, si es amigo. Y entonces busca la forma en que en tu casa tú puedes desarrollar ese potencial o en las empresas, porque también hemos hecho asesorías en muchísimas empresas, vemos la forma en que se logre armonizar los diferentes caracteres para crear el ambiente idóneo y para que ese tejido que tiene potencial para muchísimas cosas, nosotros como humanos, con un potencial vastísimo, nos desarrollemos conforme a lo que necesita la empresa, a lo que necesita la casa, a lo que necesita tu familia. O sea, todo va en fin de un proyecto y eso a mí se me hace que es lo más padre del Feng Shui. O sea, no solamente te puedo modificar, sino tú dime hacia dónde quieres cambiar. Y en eso está el gran secreto del Feng Shui. Y como todos los temas, pues se pueden abordar de manera superficial y profunda. O sea, podríamos toda la semana quedarnos aquí a platicar con Aldo sobre Feng Shui, ¿no? Sí. Y no acabábamos, porque nos vas a ir llevando por cada una de las áreas. Así es. Y cada una de las áreas va a tener lo suyo. No es el caso, no tendremos el tiempo suficiente para abordarlo de esta manera, pero tampoco que vaya a ser muy a la pasadita. Sé que de repente te puedes encontrar en revistas los cinco tips de Feng Shui para tu casa, ¿no? Y que probablemente vienen de ahí, los toman de la información básica, pero nos dejan con mucha duda. Hay quien dice, oye, entonces, ¿cómo voy a saber si mi cama da hacia el sur o hacia el norte? Oye, pero si yo vivo en una casa rentada y no puedo ahorita comprarme un espacio propio, ¿cómo le voy a hacer? A veces, en lugar de facilitarte, te causa confusión y angustia. Totalmente, Claudia. Mira, en lo primero que comentabas se me hace muy importante aclarar. El Feng Shui es individual. Es como un traje sastre, Claudia. O sea, esos tips que ven en las revistas en ocasiones, en la menor de las ocasiones, funcionan. El Feng Shui no es tan general ni tan genérico. Sí, es como de repente podemos compararlo con la astrología, que es un campo amplísimo y que de repente te encuentras con aquel que te dice, tu color para usar es el amarillo. Hoy te va a ir muy mal. A ver, pues igual, ¿no? No te puedes limitar a este tipo de comentarios tan, tan escuetos. Para nada. Sí, el Feng Shui también tiene un principio, ahorita que he mencionado, es astrología, es astrológico, numerológico y espacial. El Feng Shui debe de combinar estos tres aspectos y debe de hacer un análisis de ellos a efecto de poder saber exactamente qué recomendar en tu casa. Imagínate, Claudia, para que lo puedan entender quienes no han escuchado hablar de esta ciencia-arte. Imagínense su casa, en la habitación en la que duermen ahorita, en esa. Imagínense que no tuviera luz. Imagínense que fuera totalmente roja. O sea, todo pintado en rojo, ¿no? Imagínense que a lo mejor no tiene una base de la cama, sino que tiene un colchón nada más. En forma de corazón. ¿Cómo? Ya, ya, perfecto. No, bueno, es que si lo pinto de rojo, yo ya lo estoy transportando a otro ambiente. Bueno, bueno. Podemos poner música lounge. O, bueno, vete, apíntalo todo de negro. La idea es de que te imaginas con cuatro cosas que mencionamos, el gran cambio que se da en tu recámara, en tu habitación. Ahora imagínatela sin tiliches. Imagínatela con una buena iluminación y una buena ventilación. ¿Cómo sabías que tengo tiliches en mi cuerpo? No fue pedrada, no fue pedrada. Esa es la idea. Ahora te di tres puntos que hicieron un cambio con los mismos muebles que tienes, nada más. Una buena iluminación, buena ventilación y sin tiliches. Con eso. Ve el cambio que hace. Nosotros, los seres humanos, claro, somos como una especie de computadora con estos programas nuevos que el Windows famoso, ¿no? Cuando tú tienes una computadora y quienes tienen tiempo utilizándola se van a acordar más fácilmente. Tú empezabas a abrir programitas. O sea, abrieras un programa de procesador de texto. Luego abrías otro programa de dibujo. Luego abrías otro programa y llegaba un momento que la computadora te decía que la memoria estaba saturada. Que cerraras memoria o ya no iba a poder avanzar. Así somos nosotros, Claudia. En nuestra casa, en nuestro ambiente, nosotros empezamos a abrir programas con todo ese tipo de distractores. Y llega un momento en que tal cual nosotros tampoco funcionamos o funcionamos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Vamos avanzando y ya no estamos realmente persiguiendo proyectos y no más bien apagando fuegos. Porque vamos trabajando así como de cuesta arriba porque estamos abriendo demasiados programas. Entonces, el Feng Shui nos ayuda a cerrar esos programas, los que son inútiles dentro de casa. Nos permite cerrar los programas que son inútiles dentro de nuestra área de trabajo. Con cambios a veces tan sencillos, Claudia, como los tres tips que te acabo de dar ahorita que es el tilichero. Es buena iluminación, buena ventilación. Esto lo digo para que no se asusten con el Feng Shui. Porque también hay gente que me ha dicho que sí tiene que ver con alguna religión. Para nada. No tiene que ver con cuestiones religiosas. El Feng Shui tiene su origen en el taoísmo, que últimamente se le relaciona más como una filosofía, no tanto como religión. Porque su filosofía de vida se aplica a todas las religiones. Es como si me dijeras, o sea, el principio de no matar. O sea, es universal. Exactamente. Entonces no va casado con una religión. Bien, seguimos aprendiendo más. ¿Te gusta? Regresamos después de la pausa comercial. Son las 12.30. Síguenos aquí en este Coffee Break. ¡Gracias!